Hola, soy Rocío Celeste, artista educadora del Taller de Danza Contemporánea de la Escuela Joaquín del Pino de la Ciudad de San Carlos. Durante el periodo en que se llevó a cabo el taller, nos enfocamos en que las estudiantes pudieran reconocer su anatomía y capacidades físicas, a partir del movimiento danzado, realizando frases coreográficas y pequeñas improvisaciones. El taller buscaba reconocer y al mismo tiempo valorar su propio cuerpo, adquiriendo confianza en este mismo y entregándole herramientas para desenvolverse día a día. A partir de la emergencia sanitaria, las clases se realizaron vía Zoom desde tercero a octavo base. Sin duda, se vuelve fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad la educación artística. Esperamos haber aportado en esta construcción. Hola, soy Luino Arambuena Sánchez, artista educador del Taller de Artes Visuales de la Escuela Joaquín del Pino de la Comuna de San Carlos. El taller buscó potenciar las habilidades artístico-visuales de los estudiantes, dando énfasis a la expresión de ideas, manejo de la creatividad y así llegar a la producción de obras originales y que define a ellos y a ellas como artistas. De este modo, aportamos desde la vereda de las artes visuales al crecimiento y autoafirmación personal. A causa del confinamiento por la pandemia, el taller se desarrolló 100% a distancia por medio de clases online de un grupo de WhatsApp del taller, que atendía las consultas y avances durante el resto de la semana. Espero de todo corazón que la experiencia del taller conformara una experiencia significativa y emotiva para cada uno de los estudiantes del taller.